y destacar en el que se hace con la finalidad de que sea justamente el azar el que determine quien encabezará este en los simulacros que se llevarán a cabo el 16 el 23 y el 30 de mayo este previo obviamente a la jornada electoral con la finalidad de que sea justamente el azar el que determine la preferencia que tenga cada uno en los distritos y en los este municipios para ello pues se realizarán de 38 sorteos será un sorteo único de tal manera pues que este quien obtenga este el el primer cuando se saque la primera papeleta será el partido o candidato independiente en su caso quien encabece este la preferencia este en el simulacro la preferencia este en el del sorteo y subrayar que será el azar el que determine en la posición y al y al y al y al